¿Qué ocurre? Nosotros en las palabras tenemos palabras acentuadas. ¿Todas las palabras son acentuadas? No. ¿Por qué? Porque tenemos palabras tónicas y palabras atonas. Las palabras atonas no tienen acentos fuertes. Por ejemplo, los artículos, las preposiciones, los pronombres, los pronombres átonos, porque hay pronombres que sí tienen, las conjunciones, el, la, lo, las, i, que, a, de, en, con, por, para, en fin. Todas esas palabras son átonas. Y tenemos los sustantivos, los verbos, los adverbios, todos esos llevan acentos tónicos lingüísticos. Entonces tenemos que los textos tienen acentos naturalmente. Y tenemos que la música genera acentos naturalmente. Bien. Ahora vamos a seguir viendo y analizando a Espineta. Que lo quiero mucho. Bien. Veamos los acentos musicales. Entonces, acá marqué nueve acentos musicales diferentes, que se generan por diferentes motivos. Todo tiene que ver con la Gestalt también. Y vamos a ver qué relación le vamos a dar junto a los acentos lingüísticos. ¿Pueden coincidir o no? Veamos. Acento métrico. Está dado por la ubicación en los tiempos relativamente fuertes del compás. Siempre priorizando el primero. Entonces, si yo tengo un compás de cuatro cuartos y la sílaba que pongo justo cuando comienza el compás, esa sílaba se va a acentuar naturalmente por un acento métrico. ¿Sí? Si justo esa sílaba coincide con la sílaba fuerte de una palabra, perfecto. Se va a entender. Pero si no coincide, se va a acentuar una sílaba que normalmente está desacentuada y nos va a generar un problema de inteligibilidad. Y esto es un recurso que pueden utilizar cuando trabajen con la inteligibilidad. Pueden acentuar métricamente mal todas las palabras para que les genere un juego. Pueden componer toda una obra con esta idea, si quieren. De hecho, les voy a mostrar una obra que hace justamente eso. Veamos la Chacarera Santiago. Yo tengo acá una... quizás algunos la conocen. Es bastante conocida. Yo tengo acá una partitura coral. No tengo la melodía solista. Así que lean la soprano. Igual está bueno para ver... Escritura coral. Este es un arreglo. Lean la soprano. No sé si se ve bien. Que dice... Debajo de unos arboles cantaba unos pájaros. Vamos a escuchar cómo coinciden o no los acentos métricos con los acentos lingüísticos. Debajo de unos árboles cantaban unos pájaros. Lunes, martes y miércoles, jueves, viernes y sábado. ¡Suscríbete! 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 Bien. ¿Qué nos interesa de la chacarera santiagueña? Nos interesa que el compás está en 6 octavos y dice... Y dice... Y qué pasó. Pero naturalmente acentúa el segundo pulso, porque esto tiene que ver con una forma del folclore argentino, que es la chacarera trunca. Que comienza en 6 octavos, y alterna 6 octavos, 3 cuartos, 6 octavos, 3 cuartos. Pero ese 3 cuartos no está acentuado el primer pulso, sino que acentúa el segundo pulso. ¿Y qué ocurre? Nosotros tenemos... Ese acento, en la palabra árboles, está en árboles, no está en árboles. Cantaban unos pájaros, no está en pájaros, está en ja. Entonces, tenemos toda la acentuación mal puesta, por así decirlo. Debajo de unos árboles, cantaban unos pájaros, lunes, martes y miércoles, jueves, viernes y sábados. Todas las palabras están mal acentuadas. Y ese es el chiste y el juego de esta chacarera santiagueña, y es por eso que es tan conocida. Ahora, si alguien quiere cantar esta canción y dice, Debajo de unos árboles, cantaban unos pájaros, lunes, martes y miércoles, jueves, viernes y sábados, va a estar cantándola mal. Justamente el chiste de esta chacarera santiagueña es ese. Entonces, a partir de la idea del acento musical métrico desfasado con el acento lingüístico, hace un chiste y compone toda la obra. Vamos a ver otro tipo de acento, que es el acento dinámico. Fácil, dado por el incremento de volumen. Si yo estoy cantando todo en pianísimo y de repente aparece un sonido fuertísimo, ese sonido se va a resaltar, va a generar un acento. Todo esto tiene que ver con la Gestalt, como ya les dije antes. Entonces, el acento musical previsional está dado por la previsión de una métrica en un contexto. Y eso tiene que ver mucho con el acento métrico también. Pero, ¿qué pasa? Si yo vengo toda mi canción en tres cuartos, Un, dos, tres, un, dos, tres, y mi cerebro ya está escuchando el golpe a tierra del uno, de repente meto un cambio de compás en cuatro, y mi cerebro va a escuchar un acento en ese cuarto pulso, que supuestamente es desacentuado. Yo vengo, un, dos, tres, un, dos, tres, cua, un... Y todos esperaban un acento en el cuarto. Entonces, el acento previsional me lo acentúa. Entonces va a generar mucho cambio. Si yo ese cuarto tiempo lo hago muy liviano, y me va a correr todo. O me va a generar el acento previsional que golpee el cuarto tiempo. Y también el primero del siguiente. El acento agógico está dado por la prolongación en la duración de una nota. Y esto es muy importante. Las notas largas se acentúan más que las notas cortas. Esto parece una tontera, pero a la hora de componer, nos va a ayudar muchísimo con la inteligibilidad del texto. Fíjense que árboles dura la duración de una negra, mientras que ar, que sería la sílaba normalmente acentuada, árboles, es solamente una corchea. Y algo que me olvidé de decirles, nosotros tenemos una palabra acentuada, por ejemplo, la palabra debajo, el acento está en va, ¿sí? Debajo. Y la canción acentúa el de. Debajo de unos árboles. Entonces nadie canta. Debajo de unos árboles. No, nadie canta eso. Porque está compuesto justamente, en el lugar del compás, en el acentro métrico, está puesto justamente mal, por así decirlo. Que en realidad es bien para esta obra, pero bueno, sabemos que está mal. Bien, ¿qué pasa? Si este es el acento, la sílaba de es la anacruza, y la sílaba jo es la desinencia. Esto lo pensamos en texto, en letra y en sílabas, pero también podemos pensarlo musicalmente, ¿sí? Esta melodía que es Esta melodía no tiene anacruza porque comienza justo en el tiempo fuerte y tiene mucha desinencia, ¿sí? Pero bueno, sé. Si pienso, por ejemplo, en la melodía de Seguir viviendo sin tu amor de Spinetta, que yo tengo un compás de cuatro cuartos, que es un, dos, tres, cuatro, un. Cha-cha-ra, cha-cha-chan. ¿Sí? Todas esas primeras notas son anacruza de el tiempo fuerte que sigue. Un, pa-pa-ra-pa-pa-pa-m. ¿Sí? Es pura anacruza y el acento correctamente. Eso es importante saberlo. Y lo otro que es importante saber con respecto a las jerarquías y los acentos musicales y textuales es que existen las síncopas. Digo cosas de lenguaje muy básicas, pero quizás hay algunos que no lo saben. ¿Sí? Esto que ven acá es una síncopa. ¿Qué es una síncopa? Que el acento de este compás está corrido. ¿Cómo está corrido? Está corrido hacia adelante. Se adelanta el acento métrico del compás. ¿Sí? Eh... Y en este caso tenemos Debajo de unos Debajo de unos Arboles ¿Sí? Eh... Una canción que es muy fácil para estudiar sin copas es Obla di, obla da de los Beatles. Un, obla di, obla da, Life goes on Va... La ra 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 En ese Obla di del principio está siempre desfasado. Nunca cae a tierra con el pulso. ¿Sí? Bien. Eso era importante que sepan que es una síncopa. Bien. Eh... Entonces, ya nos falta casi nada. Esto ya lo dijimos. Acento tónico dado por el cambio de altura en una nota. ¿Sí? Se va a acentuar eh... Cuanto más agudo sea una nota se acentúa más. Eh... El acento tonal dado por el resaltamiento de notas según su rol en una tonalidad impuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy en la tonalidad de Do bemol No, no lo voy a hacer tan difícil. Si yo estoy en la tonalidad de Do mayor la nota Do es la tónica es como re tranquilo pero si de repente meto un Fa sostenido esa nota se va a resaltar mucho con respecto a la tonalidad en la que estoy. Entonces se va a despegar del resto de las notas. Y voy a querer que esa nota resuelva. Quizás ascendente hacia un Sol o no. Depende de donde venga. En fin. El acento tímbrico que está dado por la diferencia tímbrica si estoy escuchando 10 minutos de piano y de repente entra un violín ¡Ah! de repente mi atención se despierta por más de que el violín entre pianísimo o lo que sea hay un timbre nuevo. El acento posicional dado por ser lo primero que se escucha y eso es muy importante en una melodía como esta no solo el acento métrico acentúa al principio sino que es lo primero que escuchamos debajo de unos por más de que el Va de debajo que es la silla acentuada dure más ¿Sí? El De es mucho más fuerte porque está en el tiempo fuerte del compás y es lo primero que se escucha entonces si bien tenemos el acento agógico a favor del texto bien puesto o sea de la sílaba Va tenemos el acento métrico y el acento posicional a favor de debajo ¿Sí? Y por último el acento armónico que está dado por el énfasis generado por los cambios de armonía ustedes pueden tener un compás en tres cuartos ¿Sí? Ya saben que se va a acentuar mucho el primer pulso ¿Sí? Pero si ustedes cambian la armonía en el tercer tiempo se va a generar un acento ahí ¿Sí? Bien con esto termina estos contenidos teóricos les voy a mostrar unos ejemplos más en los últimos ocho minutos que nos quedan para generar la polémica con nuestro querido espineta ¿Sí? Por ejemplo fijémonos y analicemos por qué están mal acentuadas entre comillas estas canciones por ejemplo plegaría para un niño dormido quizás tenga flores en su ombligo Bien con lo breve que escucharon aquí ¿alguien puede decirme cuál es la palabra que está mal acentuada? Plegaría Plegaría Muy bien el que haya hablado diga cómo por qué por qué está mal acentuado Y porque dice plegaría ya la terminación de la palabra ya se va a otro lado es plegaría Exactamente lo común sería plegaría ¿verdad? Pero ahora se acentúa plegaría se acentúa la última sílaba ¿Por qué se acentúa la última sílaba? Dentro de estas de estos nueve tipos de acentos musicales ¿Cuál de todos estos es el que usa espineta y se acentúa incorrectamente la sílaba? El métrico ¿El métrico? Bien el compás entonces viene un dos tres y chum plegaría y ga cae en el pulso del compás en cambio plegar es anacruza a ese tiempo fuerte Bien ahí tenemos un ejemplo vamos a ver ¿No hay otra palabra también que se acentúa mal ahí? Decilo ¿Cuál? Tenga Tenga Me parecía haberlo escuchado como Para Ok Nosotros tenemos un plegaría para un niño dormido y en para y en dormido tenemos síncopa ¿Sí? Plegaría para un para un lo adelanta o sea justamente para un no debería ser acentuado ¿Sí? Son parte de estas palabras átonas pero se acentúan por el lugar en el que están cayendo en el compás y además tenemos síncopa yo no le daría mucha bola a eso no es que es un sustantivo mal acentuado para un niño dormido y en dormido pasa algo parecido es mucho más grave el plegaría pero puede ser que se genere algo así extraño por esta combinación de factores a ver en muchacha que pueden ver Muchacha ojos de papel ¿A dónde vas? Bien solamente esto Agógico ¿Pueden volver algo? Un acento agógico ¿En qué palabra? En muchacha Ok Es por la duración de la nota Mucha ¿Y cuál es la acentuación normal en muchacha? No en esa síloga en serio O sea la palabra es muchacha normalmente se acentúa la segunda sílaba el cha el primer cha ¿No? Y acá tenemos que es muy bien se genera un acento agógico con la melodía porque dura más la nota Eso es cierto Se escucha muchacha Muchacha O sea hay un acento agógico correcto Eso está bien Hay un acento métrico de muchacha que te la acentúa bien porque justo cae ahí el compás Ahora ¿Dónde hay un acento que no coincide con el acento lingüístico? Esa es mi pregunta Ojos Bien Eso Entonces ¿Qué pasa? Nosotros tenemos un muchacha ojos de papel si espineta si espineta hubiese querido componer bien eso es muy fácil no hay que ser un genio es tipo un muchacha ojos de papel pero no lo hizo así y no lo hizo así porque él no quiso no quiso decir ojos de papel porque quiso hacer otra melodía y está muy bien es su estilo todas sus canciones tienen este recurso de la diástole o de acentuar mal las palabras pero no es solo espineta el ejemplo anterior o sea esto pasa en el rock nacional pero también vimos que ocurre en el folclore y este ejemplo paradigmático de la chacarera pero veamos a León Gieco que es otro gran acentuador de palabras Ah para terminemos con espineta a ver en esta él la dejo para casa León Gieco León Gieco Larga muchacho tu voz joven Ya en el primer verso tenemos todo lo que queríamos Larga muchacho tu voz joven tipo joven tu voz joven ¿por qué la acentuas así? bueno en uno de los pdf que les dejé como les mostré antes estaba una justificación de por qué el estilo argentino ocurre estas cosas en la chacarera trunca tenemos que pasa esto también por este cambio de métrica ¿sí? entonces tenemos varios ejemplos de la cultura popular que ocurren estas diferentes cosas ¿qué es lo lo que quiero después de ver estos ejemplos? les voy a dejar el link del cuestionario con todo lo que vieron ahora para que lo contesten y la información que está en Musiki y en el drive escriban sus canciones sean conscientes cuando compongan los tepes para esta materia o para su vida porque les va a servir y va a estar bueno analizar estas cuestiones métricas rimas estructurales formales y a la hora de musicalizar sus textos justamente la relación que hay o no con los acentos musicales para poder favorecer o no a la inteligibilidad que hay o no